No vuelo para él, por él. No, qué manera de bajarla. Es grandote, eso sí. Y mira, atacaron en Aucalpan a Monster. Ahora vienen a atacar a Saiko. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y ya bajaron ahora a Saiko. Se van contra él. El cerro felicitando a medio punto. Y me lo va acá. Seguimos investigando quién fue el que te hizo, quién fue el que te agredió. ¿Ok? Fiverr. 8,000 veces fueron estos mugrosos. Conan y la sociedad. No podemos cuidar de ellos. Los tres, los tres, los tres. Cuidado. Bien, bien la parca. Bien la parca lo tiene. Vámonos, vámonos, parca, parca, parca. Pero no, 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 no. Y qué decir del perro que se ha cansado de humillar a Místesis. Esa es la bienvenida al príncipe de Plata Lloro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está loco Místesis. ¿Qué va a hacer? Ahí está ya con el público. Atención, cuidado a lo que va a manejar aquí Místesis. Bueno, pues qué rivalidad. Es el manicomio. Un técnico. ¿Qué va a hacer? En las alturas viene... El hígado de perro. El hígado de perro. Y va a rocar con la gente. Contra la gente. ¡La gente! ¡La gente. ¡Felicotá. 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 Gracias.